Hola mi amor Y en mis pensamientos tú estás A usted le pidió disculpas Por el daño que causé Hola señor, ¿cómo le va? Yo de usted sí me pude olvidar Hola señor, ¿cómo le va? Yo de usted sí me pude olvidar Fueron tantas, tantas cosas Que a su lado yo pasé Algunas fueron divinas Pero no le doy Pero no le doy Pero no le doy perdón Ya no he sido Eres mi vida Eres mi amor Eres la dueña de mi corazón Eres mi vida Eres mi amor Eres la dueña de mi corazón Música Fuiste la única persona En mis pensamientos Por esa vida tan cruel Ya no te quiero A usted le di todo mi amor Con tanto respeto Tal vez me diga el corazón Que ya no te quiere Disculpa si yo te ofendí Pero eran celos de hombre Conservas mi foto Y me dices que ya no me quieres Yo sé que me quieres Eres mi vida Eres mi amor Eres la dueña de mi corazón Si yo soy tu vida Tu adoración Entonces ¿por qué fallaste, mi amor? Te entiendo mi vida Te pido perdón Quiero volver a intentarlo, mi amor Y tú eres mi vida Eres mi vida Pero no quiero sentir más dolor Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Eres la dueña de mi corazón Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Quiero volver a intentarlo, mi amor Música ¡Gracias!